Muy buenas chavales, llevaba ya mucho tiempo esperando a que sacaran este desafío. Hace tiempo que se me ocurrió un mazo para él y tenía unas ganas locas de probarlo. Vamos a ver qué tal. Bueno chavales, pues este es el mazo que se me ha ocurrido. Esqueleto gigante y golem de tanques. Las dos brujas de espameo. Clonación y rabia para clonar y dar mucha rabia. Veneno para lo que viene siendo envenenar. Y espejo para lo que viene siendo duplicar. Y vamos a darle a ver qué pasa. Este mazo solo es medianamente eficaz en este tipo de desafíos porque es muy caro. Y básicamente consiste en espamear mogollón. Clonar el espameo. El tío está quemando el isir. Empezamos bien. Empezamos pero muy, 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 muy bien. ¿En serio? Ahora. Has tardado un poco, ¿no? Yo ahora te hago así. Y esto ya se ha acabado. Es que, ¿qué vas a hacer contra eso? Fijaos lo que va ahí. ¿Qué ha pasado, Joao, Víctor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, muchachos? Bueno, esto ha sido lo que viene siendo de gratis. De gratis. Esta me la han dado de gratis. Vale. Este me viene con el golem. Yo empiezo con algo espameo. Eso que se pare ahí. El golem que la se entretenga. Dos golems mejor que uno. Me viene por el otro lado. El veneno se debería de cargar a eso. Pues te lo comes. Te comes el esqueleto. Se lo come. Se lo come. Atentos a la izquierda. Atentos a la izquierda. Maldito tornado. Maldito tornado. Vale. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. La izquierda caerá o no caerá. No, no cae porque... Porque no cae. Me fastidia el tornado. Tengo que tener cuidado con su tornado. Porque me revienta a todos los clones. Tengo que tener cuidado con eso. Vamos. Vamos que esos dos golemitas pueden. Pueden tanquearme bastante. Para que yo pueda hacer algo como así. Algo como así es el tornado. Lo que yo decía antes. Lo que me está fastidiando aquí. Ese veneno es bueno. La furia ya no tanto. O sí. Buena partida. Esto es para morirse. Me va a dar un síncope. Un síncope o un tríncope. Más coronitas. Dos cero. Y esto marcha. Una de gratis. La otra me ha costado. Me ha costado. Pero lo he logrado. Y lo he reventado. Eso me lo voy a comer. Porque yo soy así. Vamos a centrarnos en un push fuerte, fuerte, fuerte. Dos golems. Bruja. Ríete lo que quieras. Pero esto... Ah, se muere con el veneno. Necesito cargarme este goblin que viene aquí. Y lo voy a hacer tal que así. Un veneno aquí con tantos palmeos que me trae. Yo creo que es bueno. A ver si entra ese lanzadardos en el veneno de una vez. Claro que no entra, hombre. ¿Por qué va a entrar? ¿Verdad que sí? Pudiendo no entrar, ¿por qué va a entrar? Déjame la bruja. Ahí está. Ah, el veneno, tú. Bueno, eso debería de morirse ahí con el esqueleto gigante. Y debería obligarle a cambiar de lado, pero es que no puedo. Vale, intuyo que llevará cohete. A ver si la bruja mía... A ver si me sobrevive algo de cargarse al golem. A ver si me sobrevive algo de cargarse al golem. Vale, quiero asegurarse la torre, normal. Es lo que tiene que hacer. Pero esta, Dios mediante, no te voy a dejar. No sé si me explico ese veneno. Vale. Esto ya es otra cosa. O sea, si no llevan tornado y cosas que manejen así el golem. Esto ahora clonamos aquí. Y si esto no es partida, que venga Dios y lo vea. El Durnesco. Te he reventado, Durnesco. El Kamikaze Tactic. Vale, ¿esto qué es? Orillo. Orillo para mí. Vamos a darle a lo de las misiones. Recoger recompensa. Y seguimos. 3-0 de momento. El mazo se va aportando. Mayor counter que tiene es Verdugo, quizá. Y Tornado. Sobre todo el Tornado. Me da mucho la lata. Cuidadito ahí. Me hubiera sido mejor a otra bruja para esto. Yo creo que si hago esto. No estaría mal. Ah, ese veneno me destroza. Me destroza el ojete, ese veneno. Guau, y ese veneno que he echado yo. ¿A qué ha venido? ¿A qué ha venido ese veneno? Dragón infernal. Que se muera ya, por favor. Que se muera, pero ya. Ambos dos. Ambos dos dragones infernales. Vale. Esas brujas sobreviven, o sea que... Oh, madre mía, ¿qué he hecho ahí? Para, para. Céntrate. Céntrate, friki. Me la vas a cagar al final. Céntrate en la otra torre. Vamos a cambiar de lado. Sí, vamos a cambiar de lado. Vamos, golen. Hace un sprint. Hace un sprint ahí. Hace un sprint ahí. Madre mía. No estoy, no estoy haciendo bien el push. No. No lo estoy haciendo bien. Veneno ahí, previsible. Y esa torre me la tiro. Ah, no, mira. Al final la bomba... Vamos. Vamos que hay prisa. Vamos que hay prisa. Vamos que hay prisa. Saca lo que me la cargo. Y sin embargo me la cargo. Es que viene con venenos el tío. El tío malísima persona. Déjame la bruja, tío. Si es que lo que más le molesta a él es mi bruja. Tengo que hacer así para asegurarme la torre. Que me dé tiempo. A ver si dándome un poco de prisa así... Puedo sorprender. Tal que así. Vamos. No me da tiempo. No me da tiempo, pero lo tenía, eh. Tendría que haber interceptado ese... Ese minero. Tenía que haberle interceptado. Interceptado. Riau, riau. Otro de oro. Que no me trae así nada... Que sea especialmente suculento. Y seguimos. A ver hasta dónde llegamos. Hay que jugar un poco más de cabeza. Vamos a pasar por la izquierda. Que es por donde suelen venirme ellos. Otro más. Y las brujas, que es lo último que me viene. Vamos a echar eso ahí. No sé si con furia llegará eso a tiempo. Quiero que llegue a la torre. Vale, en cuanto se muera eso... Si es que se muere... Vale, por la derecha se va un bus bueno. En la izquierda ya tengo uno. Lo que me molesta es ese verdugo. ¡Ah! Se me ha escapado el dedo. Se me ha escurrido el dedo. Un misclick de esos. He tenido un misclick. Un misclick. Me gustaría que le atacarais al esqueleto gigante. Y que se muera ya. Tenía que haber echado una rabia en la derecha. Seguramente. Pero bueno. Esto si lo clono explota ahí dos veces. Y es torre. Voy a centrarme en defender la derecha. Le plantaré este aquí. Y una rabia ahí. Es muy buena. Clono ahí para que explote dos veces el golem. Perfecto. Y ahora me estoy calentando un poco ya. Esa bruja... No tiene razón de ser ahí. Me va a congelar. Y poco podía hacer. Vale. Yo creo que tengo que centrarme ya en la torre del rey. Y atacar por la izquierda. La torre del rey. Rápido ahí. Clona. Atacar por todos los flancos. Veneno ahí y ya está. Qué locura tú. Oliver de los invencibles. Creo que vas a tener que cambiar de nombre de clan. Madre mía que vacilón me he vuelto. Tengo que cambiar de medicación porque me estoy volviendo muy vacilón. A ver, vamos. Gimme. Me ha tocado luchar contra Kaka. No. Vale. Necesito darle caña a esto. Ese golem que se muera ya. De pronto yo otro. Me gustaría ir a la rabia y menudo lagazo que acabo de sufrir. Venga, ahí con rabia a pesar de que estaba el verdugo. Pero se estaba muriendo ya. El verdugo me molesta mucho. En demasiado. Me molesta en demasiado. Vale, la triple no me preocupa. Porque se va a morir una sola. Cago en la más salada. En la más salada me cago. Clonation. Furiation. Venenation. Reventation. 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 No, Reventation. No, Reventation. Me cago en la más salada. Rojation. Viene el E-Triplation. Que si no me equivoco debería de morir con la bomba si viniera o viniese. Y no vino por mi culpa. Vamos ahí que se muera todo. Madre mía. También clona el tío. ¿Pero qué quiere? ¿Clonar la triple? Venen ahí que te revientan, friki. Maldito leñador que ha llegado. Várate ahí. Maldita sea. Y no llego a la derecha. No llego a la derecha. Necesito veneno. Y defender lo que... Ah, vale. Bien. No. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Me ha ganado la caca. Me ha ganado la caca, tío. Me ha ganado la caca. Me ha ganado la caca. Bueno, me mola mogollón esta nueva arena, ¿eh? Que lo sepas, te lo voy a decir. Me parece muy bonita. Parece electricizante. Tengo que defender así, porque es que el barril me va a reventar. O sea, que este me viene con spameos máximos. Pues yo de eso también tengo, ya verás. Aún no eres consciente de lo mucho spameo que tengo. Pero ahora te vas a hacer una idea. ¿Qué te parece? ¿Te mola o no te mola? ¿Y ahora? Mira cuánto murciélago clonado. Madre mía, tiene que ser frustrante. Y simplemente con un zap ahí ya... Lo liberarías todo. Lo en-reventarías. ¡Ay, señor! Llámame pronto. 5-2. A ver. Me viene por ese lado. ¿Qué hago? ¿Le suelto otro golem por el otro? Pues pudiera o pudría, sí. Tengo que tener cuidado por si me viene con un barril. Vale, cementerio su jugada. El golem de la izquierda lo pierdo. Maldita sea. Maldita sea. Pero totalmente. No sé ni cuáles son mis tropas, ni las de él. Me estoy perdiendo. Buah. Me estoy perdiendo aquí, eh. La princesa me molesta mucho también. Porque si clono... Se lo carga todo. Tengo que cargarme así. La congelación es buenísima. Madre mía, que reventada. De ojete me están haciendo. Pero reventada a un nivel... Vale, lleva veneno también. Lleva todo lo que me revienta. Tendría que dar muchas vueltas esto para poder sorprenderlo. Pero muchas. Muchas tirando a muchísimas. Va, qué tarde va ese veneno, tío. Qué tarde he echado ese veneno. No. 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 La de la derecha la tiro... Pudiera o pudiese. Sí, ¿no? ¿No? ¿En serio? ¿Un esqueletillo? ¿Que haga un algo ahí? Vale. Gracias. Ya me siento mejor. Vamos a clonar esto que haga daño en torre. Explotando las dos veces. Necesito un golem en el centro, pero como el respirar. No me da tiempo a clonar. No, no me da tiempo. Bueno. Clono los golemitas. Que para el caso yo creo que me van a seguir también. Necesito otro golem. Otro golem que consiga llegar. Aprovechando que no tiene estructuras. Veneno aquí que me defienda esto un poco. Ahí está. Era mi jugada. Mi jugada aquí era la de hacer que llegara el golem y que explotara en torre. Porque, no sé si lo sabéis, pero hace muchísima pupita. Y ya si consigues clonarlo, pues es el doble de pupita. Dos por uno, dos. De toda la vida. Quizá aquí un veneno hubiera sido mejor. Pero es que las brujas... Pues si tú haces eso, yo hago esto. Y a ver quién la tiene más larga. Tú la tienes más larga. Tú la tienes más larga, claro que sí. Claro que sí, na. Solo que no contabas con astucia. No. No contabas con mi astucia, muchacho. Tendría que haber cambiado de línea. Lo sé. Lo sé. Y sé que vosotros también lo sabéis. Y me viene con la triple. Pues yo voy a por las tres, ¿eh? Sí, porque por la derecha le voy a soltar en un esqueleto gigante. Ahí justo en medio la feis. Tal que asina. Como un veneno. Y esto lo clono. Y le doy rabia. Y páralo tú. ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Cohete, cohete. Echa cohete. Echa cohete. Ha sido un poco arriesgado, sí. Lo sé. Lo reconozco. Ha sido muy arriesgado. Pero efectivo, non instante. Non instante. Efectivo. Épica para mí. Un principito. Bueno. A dos victorias. A dos victorias esto de completar el desafío. Lo haré. Lo haré. Lo lograré. Lo lograré. No creo. Pero y sí, sí. Ciento el golem. Ahí. Vale. Vale. Y vale. Un poquito de rabia. Siempre da rabia. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay! ¡Ay! Mi jugada es el golem. Cientrate en el golem. Ah, qué veneno más malo, tú. Pues me va a reventar el tío este. Tío asqueroso. Vale. Vamos a ver. Rabia ahí para asegurarme de que llega a torre. Veneno. Clonación. Quiero que explote en torre. Por lo que os decía antes. ¿Veis? Tal que así es la jugada. Vamos a centrarnos en principio en la torre de la derecha. Pero como viene chispitas ahí. Hay que ir a la izquierda. Ese veneno creo que lo he puesto un poco mal. Es que me viene a por las tres el tío, eh. Me viene a por las tres, me lo vuelo. Pero eso lo podemos hacer los dos. Sí. Sí que podemos, sí. Hecho. 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 Cuidado con el dragón. Ah, vale. El dragón infernal se ha muerto. Pues fue más justo de lo que me esperaba, eh. Fue más justito de lo que me esperaba, la verdad. La clonación en este desafío, muchachos. La clonación en este desafío es otra cosa. Ya es... Puti. Puti. El príncipe ha dejado de pegar torre, ¿no? Eso es bueno. Eso es bueno. Vamos a darle un poco de rabia. Quiero que llegue eso a torre. Ah, que no he clonado el golem. He clonado lo de atrás. Maldita sea. Se me ha escapado con lo de la rabia. Fue más rápido y se me escapó. Fue más rápido el tío. Se me da rabia a esto. Necesito el golem. Mi jugada es el golem. Vale. Mi jugada es el golem. Con ese veneno no puedo clonar. A ver si se... Acaba el veneno ya. No, no voy a hacerlo. Muy riesgoso. ¿Qué hago? Voy a por las tres. Muy riesgado. Voy a defender la izquierda. No voy a ser... Aunque... Eh. Ah. Aunque si he hecho otro de estos aquí consigo que llegue a la torre... No. No me he riesgado. Siéntrate en la izquierda. Un golem defensivo ahora aquí. Rápido. Antes de que tanqueen la torre. Ahí. Es que me viene ya por otro lado el tío. Estoy muy a la defensiva y eso no mola nunca. Nunca mola y no mola nada. Estoy usando el esqueleto gigante en ataque. Y tengo que usarlo en defensa. Y por eso, chavales, he perdido la partida. Mi única jugada posible será ir a por la torre del rey. No puedo porque me está reventando aquí. Así que echaron veneno en el defensivo. Esto con furia. Y clonación. Dime que clonas la bruja. No. No llego. No llego. Por ponerme a la defensiva. Maldita sea. Me he quedado a una. La historia de mi vida. Hecha juego. Bueno. Podría ser peor, ¿verdad? Por una. Me he quedado a una. Maldita sea. Aún así, probad el mazo. Veréis que es la leche. Lo que pasa es que, claro, hay que saber usarlo. Y es tan frenético el desafío que... ¿Para qué contarte? ¿Para qué? Pese al resultado final, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.